En la punta de un roble muy alto, escuché que cantaba un jilguero Al oírlo sentí que en su canto, me decía cuál sería mi remedio Si unos brazos me están despreciando, otros van a traerme consuelo Puede ser que se siga mi camino, pero yo no he podido olvidarla Es difícil sacarle un cariño, que se trae tan adentro del alma Hay quien dijo que el tiempo es amigo, pero yo no he podido olvidarla Por lo pronto me sigo sufriendo, sin tener un refugio con nadie Si ese llanto me está consumiendo, sabe Dios que ella fuera culpable Cada vez que atravieso su calle, de la casa de adobe y de teja Donde a veces me dio por cantarle, donde me hizo un montón de promesas Yo le ruego y no quiere escucharme, y eso viene a aumentar mi tristeza Si se que la vuelta le hiciste, debole la robo Como la solución Si se la pierna, puede que se la pierna